Tercera cuestión sobre la pena que se da de aplicar e imposición de costas en base a la escala penal contemplada para el delito reprochado conforme el tipo penal en los cuales fueran sumidos los hechos la pena imponer está decidida en la ley y es la de prisión perpetua e inhabilitación perpetua con la... ¡Bravo! ¡Por favor! ¡Desa no se la sala! ¡Desa no se la sala! Por favor, silencio Por favor, señoritas, señoras, señores hay que terminar de leer la sentencia, por favor caso contrario se procede de inmediato a desalojar la sala este es un acto que hay que terminar de cumplir, estamos obligados a ello Gracias En consecuencia, conforme al acuerdo de votos que antecede la Cámara Segunda en la Criminal por unanimidad, falla 1. Condenando a Sandro Gabriel Berte, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera cuyos datos filiatorios constan al comienzo de esta sentencia como coautores de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad en concurso real con vejaciones artículos 80, inciso 2 y 9 y 142 bis, inciso 2 del Código Penal en carácter de coautores, artículo 4555 a la pena de prisión perpetua más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos accesorias del artículo 12 y artículo 499 del Código Procesal Penal 2. Condenando a Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuello cuyos datos filiatorios constan al comienzo de esta sentencia como coautores de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad en concurso ideal con incumplimiento de los deberes funcionario público a la pena de prisión perpetua artículo 80, inciso 2 y 9, 248, 45 y 54 del Código Penal más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos accesorias del artículo 12 del Código Penal y artículo 499 del Código Procesal Penal 3. Condenando a Héctor César Martínez cuyos datos filiatorios constan al comienzo de esta sentencia como coautor de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad artículos 80, inciso 2 y 9, 45 del Código Penal a la pena de prisión perpetua más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos accesorias del artículo 12 del Código Penal y 499 del Código Procesal Penal absolviéndolo por beneficio de la duda como autor del delito de abuso a autoridad y falsidad ideológica artículo 248, 239 del Código Penal y artículo 4 del Código Procesal Penal cuarto, no hacer lugar a la prisión preventiva solicitada por las razones dadas en los considerandos indicando que continúan bajo caución real y en la modalidad establecida con expresa provisión de salir del país 5, disponer la remisión de las copias pertinentes al Ministerio Público Fiscal para que se investigue la comisión del delito de falso testimonio de los testigos María Sol Barbosa Carlos Esteban García y Hugo Eugenio Rodríguez 6, regular los honorarios profesionales ya aludidos y en la suma indicada en el punto 67 regístrese, comuníquese y oportunamente pase al juzgado penal número 10 de esta circuncisión judicial firmado doctor María Belina García doctor Martín doctor Martín y doctor Oscar Gatti eso es todo Buenas tardes yo sabía yo sabía yo sabía que a la ciudad que mató la policía yo sabía yo sabía yo sabía que a la ciudad que a la ciudad nos invitamos yo sabía yo sabía yo sabía yo sabía yo sabía yo sabía y ¡Gracias!